Qué entusiasmo y qué energía la de esta gente santandereana, la gente de Barranca Bermeja que hoy se ha reunido aquí en el estadio para decir viva Colombia, viva nuestros artistas y aquí estamos, esta es Barranca Bermeja, un pueblo hospitalario, un pueblo cívico y solidario Que indiscutiblemente demuestra y que lo oiga todo el mundo en los rincones del mundo Solamente estamos pasando un momento de la historia, pero los colombianos somos grandísimos y lo único que queremos fuera de nuestra vida, de nuestra libertad, es la paz de nuestra tierra Sí señor, y ahora se va a quedar por un buen tiempo en Colombia Tulio tiene proyectos para animar un programa de televisión, realizar nuevas producciones discográficas Muchas cosas, ahora Dios nuevamente nos puso en el camino de la televisión Vamos a hacer programas interesantes que espero que la gente nos acompañe en todos ellos Bueno, vamos entonces a continuar con esta fiesta del show de las estrellas La fiesta de la paz con Tulio Zuluaga Sabroso Oigan lo que dice Alejo Con su nota pesada, bien como el bacharaje Con su cachucha bacana Bien como el bacharaje Con su cachucha bacana Ángel sí, ángel sí, ángel sí, ángel sí, alebo no Ángel sí, ángel sí, ángel sí, alebo no ¡Viva! ¡Arriba la palma! ¿Dónde está mi gente de Barranca? ¡Arriba la palma! ¡Arriba la palma! Yo no sé lo que me pasa Con su cachucha bacana Él vacila a las muchachas Con su cachucha bacana Él vacila a las muchachas Ángel sí, ángel sí, ángel sí, alebo no Ángel sí, ángel sí, ángel sí, alebo no ¡Compártelo! ¡Compártelo con tu abuelo! ¡Compártelo con tu abuelo! Póngame cuidado en eso Pa' que lo sepa morena Y ahora de mí me revuelco Como el guayúco en la arena Y ahora de mí me revuelco Como el guayúco en la arena Ángel sí, ángel sí, alebo no Ángel sí, ángel sí, alebo no Ángel sí, ángel sí, ángel sí, alebo no ¡Compártelo con el dedito de Dios de arriba! ¡Somos el dedito de la paz! Caribe ¡Arriba esos deditos en tribuna! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Papá Dios me los bendiga por siempre! 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 ¡Papá Dios me los bendiga por siempre!